Esto es Webificando, el podcast de SideProtest. Y si dices que es que no me acuerdo de webificando.com, no te lo preocupes, en la descripción del vídeo de YouTube, si no estás en YouTube o en las notas del episodio, si estás en formato podcast, tienes el enlace para que entres al grupo de Telegram. Ahora sí, vamos con esta segunda parte. Hola, Robert, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, Edi. Muy bien, así me gusta. Robert, le preguntas cómo estás y te responde con qué tal. Pues muy bien, Robert. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien, empezamos bien, empezamos bien. Troleando al speaker. Oye, yo me pongo aquí y yo me pongo a hacer mis cosas y os dejo que sigáis troleando. Hombre, somos podcasters todos. Algo sacaríamos adelante. Hola, 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 Robert. Encantado de estar aquí con vosotros. Y ratifico lo que has dicho del grupo de Telegram, que además yo estoy muy contento también porque ahí conocí a Gabriel Salvado. Y a otra mucha gente, ¿eh? Pero es cierto que con él, bueno, pues tenemos ahí esas colaboraciones en la newsletter. Y fue gracias a la reactivísima. De la reactivísima. Ahora hablaremos de la reactivísima, pero antes he dejado un cliffhanger colgado del episodio anterior. Si no has escuchado el episodio anterior, ves al episodio anterior y lo escuchas, que fue espectacular. ¿Vale? Entonces, yo tengo una propuesta para hacerte, Dani. Algo que puedes hacer. A lo mejor lo has pensado. Es que a lo mejor aquí estamos tirándonos el pisto y ya lo has pensado. Que es que estoy seguro, estoy seguro, que en muchas clases que has subido, por decirlo alguna manera, en muchas lecciones que has subido, muchas lessons que has subido a tu membresía, seguro que explicas cosas de como... En una lección de algo determinado, hay a lo mejor cinco minutos que explicas cómo instalar el docker, por ejemplo. O cómo configurar el engines. O cómo configurar el no sé qué. O cómo instalar el no de no sé cuántos. Pues ese trozo, tal cual, lo tienes ya hecho, lo cortas y haces un vídeo de YouTube que se diga cómo instalar lo que sea. O sea, plan, cortito y al pie, ¿sabes? En un vídeo corto, pam, YouTube. Y luego un CTA de danielprimo.io. Muy bien. Bueno, pues sí se me puede haber ocurrido en algún momento, no lo tenía ahora en la cabeza. Ya digo, salgo de aquí con deberes. O sea, ya estoy agotado. Me llevo un rato secando un sudor, menos de los calores que hace para ser octubre, sino del fenómeno este de la cantidad de ideas que me estáis aportando. Esto es un chollo, no sé. ¿Habrá lista de espera para venir guayificando a las entrevistas? Sí, de hecho, la hay porque teníamos agendadas varias entrevistas, pero que bueno, por varios problemas. Tú ya sabes que hemos tenido que anular. De hecho, tú tendríamos que haberte entrevistado una semana antes. Sí. Y te estamos entrevistando una semana después, pero bueno, cosas que han pasado. Así que ahora en el momento sigue lista de espera, porque hemos dado una entrevista, básicamente. Pues claro, no, sí. Oye, si alguien que nos está escuchando dice, oye, yo tengo proyectos, yo tengo cosas de qué hablar, contactarnos y venís agotificando. A ver, vende humos no, ¿eh? O sea, si vendéis aquí a vender humo... Vaya, espera que me voy. Espera que me voy. Os dejo la pantalla en negro. Estafas de NFTs, bitcoins y cosas así, no. A ver, vais a venir a hablar de bitcoins, de NFTs, pero a nivel serio. O sea, me vienes a explicar cómo funciona una blockchain. Te lo acepto. Me vienes a explicar cómo funciona el web 3, te lo acepto. Pero estafas, estafas, estafas no, no aceptamos. Pues si no, luego a Robert le quitan los dineros, que él es el estafamiento. Yo que digo. Pobre hombre. Todo lo hacemos por proteger a Robert. Todo, todo modificando, se monta alrededor de Robert, realmente. Para protegerle, para quererle, para que se sienta a gusto, para que encuentre más curro, todo, todo. Exacto. Bueno, Dani, en esta segunda parte vamos a hablar más de tus proyectos a nivel específico. Así que los hemos nombrado en la primera parte. Pero bueno, en esta segunda parte, aprendizajes, cambios que has hecho, que nos pueden ser muy interesantes porque nos podemos encontrar en una situación parecida o quizás nos hemos encontrado tan bien. Entonces, pues, a ver qué ha pasado por tu cabeza en cada pivotaje. ¿Es pivotaje o pivote? Sí, pivotaje. Pivotación. Pivotación. ¡Uf! 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 ¡Pivotada! ¡Nos vamos de pivotada! ¡El podcast de Godificando! ¡Madre mía, madre mía! Vaya patadas al diccionario le pegamos a veces en este podcast. Pero has dicho todas las que se pueden decir. Pivotia. Pivotia.com. Podría ser una nueva marca. Sí, sí. Podría ser una IA de adquirición de pivotes. De pivotajes. Los pivotes son los de la calle, ¿no? Eso es si estamos de acuerdo. O los del básquet. Pero son pivots. Se dice pivotes también. Ah, pues ni idea. Pero el pivote en el fútbol es el pivote, ¿no? Pivote defensivo, pivote ofensivo, ¿no? Juraría que un palomano también hay. Sí, sí. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, sí. Pues... Pivoteando. Pivoteando el podcast de... El podcast de Fútbol Project. Bueno, a ver. Vamos al lío. Retomemos. Vamos al lío. La última vez que viniste, porque tú ya viniste aquí. Yo no lo he escuchado. Bueno, es uno de los episodios más escuchados, así que tú ya viniste aquí. Esto creo que se lo digo a todo el mundo, pero bueno. Sí, pero... Pero es verdad. Creo que era el de Francesc Vox, ¿no? Era el más escuchado. No, lo superaron, lo superaron, lo superaron. Ah, lo superaron. Ah, bueno. Sí, sí. De hecho, ahora mismo... Ahora mismo, el más escuchado es el de Andros Fenollosa, porque tiene como 500 views en YouTube. Claro, claro. Y claro, ahora mismo podríamos decir que es el que más... Más views tiene. Pero bueno, es igual. Tu episodio fue de los más escuchados, así que... Viniste a hablar de que tenías la newsletter. Sí. Tenías la newsletter que era la Selecta Newsletter. En aquel tiempo, sí. Exacto. Y cambiaste el nombre. Exactamente. Ya cambié el nombre. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Bueno, cambié el nombre porque lo que tenía montado se llamaba Web Reactiva, ¿no? Entonces parecía que tener 250 marcas, Danielprimo.io también es una marca. Entonces hay que ir simplificando. O sea, esto es muy buena idea. Cuando empiezas, pero luego cuando llevas un tiempo, hay que ayudar a la gente a que cree conexiones. No ponérselo más difícil. Porque para ti todo es lo mismo. Tú lo tienes muy claro porque estás todos los días metido ahí. Y la gente más cercana también. Sabe que escribe la newsletter y se llama así. El podcast se llama Sao. La diversidad está en el otro sitio. Pero entonces ahora la newsletter se llama la reactivísima. Reactivísima.com. Que es como el remate de Web Reactiva el domingo, que es cuando se envía la newsletter. ¿Por qué no puse Web Reactiva para todo? Bueno, pues que me pareció bien jugar con un punto diferenciador, con un nombre que no existiera. Una palabra que no existía. Y me daba a mí buena vibra inventarme una palabra. Aunque fuera una derivación de algo que estaba por ahí juntando cosas y tal. Precisamente porque, bueno, pues nadie te lo va a quitar. No puede que si no, puede que ni monten otra cosa que se vea igual, ¿no? Pero estás tú antes. Se te ocurrió a ti antes. Entonces me gustó. Llegué a la conclusión de que, bueno, era un buen cambio de nombre. Y además lo aproveché para hacer una pequeña campaña, para picar un poco al personal, a los lectores de la newsletter que descubrían el nombre. Y me gustó mucho. Yo creo que esos cambios son muy positivos cuando haces una tarea tan constante de forma continua. Porque si no, tú mismo caes en la monotonía y un poco el aburrimiento a veces. Siempre igual. A mí me parece un nombre superlativo. Superlativo, claro es. Es que tengo otro amigo que es mucho de hablar en superlativo. Y dice, es buenísima, es buenísima, ¿no? No he conseguido que me diga todavía, porque creo que no lo sabe ni que la tengo. Por lo menos no es consciente del nombre que me diga. Porque además lo dice así como muy gracioso. Y es reactivísima, ¿no? Reactivísima. Además, la reactivísima, aunque pueda estar dentro del paraguas en cierta manera de web reactiva, no sería la newsletter de web reactiva. No. Porque no, no. A ver, es parecido, pero no es una newsletter de un podcast, por decirlo de alguna manera. Tiene como su propia identidad, su propia personalidad. Sí, sí, sí. Ahí se cuentan las historias de otra forma, porque es en texto. Y se envían los recursos recomendados también. Porque es algo que en un podcast se puede hacer, pero no es lo mismo. Porque los enlaces no están tan amargos, ¿no? Entonces, sí, no es la newsletter de podcast. Nunca pensé que lo fuera. Sino que era otro método de expresión para ver dónde nos llevaba, por qué camino nos llevaba y porque me gusta mucho escribir. Entonces, para mí es un placer. ¿Ha sido un placer en las 240 ediciones que lleva? Pues, hombre, alguna vez no. Algún domingo has dicho. Claro, otra vez, de verdad. Pero ¿cuándo inventé yo esto, no? Bueno, pero se ha enviado siempre, menos un día que no lo programé y estaba de vacaciones y entonces nos envió. Y se quedará siempre, jugaremos siempre con que es la edición fantasma. Nadie sabe lo que puse ahí. Pero ¿la tienes guardada, esa edición? La tengo guardada, sí, sí, sí. ¿Cómo ya puedes hacer un NFT? Pues mira, sí, es verdad. Con la edición nunca enviada, además me salté el número, hice como en los Juegos Olímpicos, no se celebraron, pero el número lo salté, sí, sí. O sea, hay un número vacío. Hay un número, hay una edición que nadie ha recibido, solo tengo yo, pero tiene número. Y título y texto y todo, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Tía, un día podrías hacer, no sé, un especial. Cuando tengas que hacer un especial, pues enviar la newsletter mítica. Claro, 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 eso es, sí, 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 por eso. Yo creo que estas cosas que son fallos, en el fondo fue un fallo, no acordarte de programarla, porque ya vas con prisa y tal, porque estás deseando desconectar. Siempre hay que sacarles un rendimiento posterior. O diciendo el nombre de quien te ha dicho que has cometido el fallo, pues estás equivocado en un enlace o lo que sea. O jugando con lo desconocido. O, como siempre digo, si te quedas solo haciendo un directo, que tú pretendías que fuera gente y no ha ido nadie, dales luego la turra con lo que se han perdido por lo que pasó allí, porque nadie realmente lo va a saber. Entonces tú te puedes inventar la historia que quieras, que sí, que es una faena. Pero si le das ese cariz, resulta que estás moviendo el árbol, estás meneando el árbol. En vez de escurrir el bulto, lo haces más obvio, de que ha pasado algo y te has perdido. Convertir un book en una feature. Exacto. Ahí está. Ahí está. Parece que lo haces en tu trabajo también. A ver. A lo mejor. Ni confirmo ni desmiento. Vale, vale. Una cosa, Dani. Dijiste antes de que parecía buena idea al principio el tema del cambio de marca. A día de hoy lo mantienes o sea un dolor el cambio de marca de newsletter y de otras cosas. No, no. Bueno, yo creo que es como una parte de cuando quieres ser un poquito más profesional. Dentro de que todo esto yo siempre considero que lo hacemos poco más que amateur. En el sentido de que aunque le dediques mucho tiempo, nunca eres un gran medio o no llegas fácilmente a ser un gran medio. Entonces yo sí creo que el cambio es positivo porque apuestas por ello. Es decir, cuando invertí en hacer una nueva identidad de marca para web reactiva era porque me lo quería tomar en serio porque ya no lo hacía yo en el Canva, en el Vector, que es donde lo hice yo. Voy a poner una pelota roja porque me gusta el efecto de cómo esas pelotas que se golpean unas a otras. Sin razón ni castigo. Ahí ha quedado muchos años, ¿no? Cuando hablas con alguien como Toni Colón que sabe lo que está haciendo, entonces las piezas te encajan. ¿Qué me ha pasado? Exactamente. Otro de los episodios más escuchados también. ¿Ves? Todos los episodios. Están todos por igual. Hay algunos un poquito más. Pero ninguno un poquito menos. Pues claro, te encajan piezas. Es verdad que luego es un sacrificio y que piensas alguna vez ¿para qué me metí yo en esto? Por lo bien que estaba antes. Pero todo tiene que evolucionar. Entonces seguimos tiempo haciéndolo. Al principio no te lo puedes plantear todo así porque es como que todo es un mogollón. Es lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Querer subir al Tourmalet sin haber subido el monte del pueblo. Pues en esto sí he ido de menos a más, ¿no? Entonces, sí, me lleva trabajo, me ha consumido tiempo, en algún momento desesperación, pero yo creo que es positivo, ¿no? Y estamos justo en ese proceso de salir de ser danielprimo.io a pasar a ser webreactiva.com. Webreactiva Premium, ¿no? Webreactiva Zona Premium, ¿no? Webreactiva... Webreactiva. Webreactiva.pro. Webreactiva.pro. Punto Premium. Chupito. Webreactiva.clap. Webreactiva.clap. Punto lo que sea, ¿sí? Punto dev, punto NTH. Luego hablaremos porque, claro, tú te has quitado la newsletter. O sea, le has como metido la marca dentro de Webreactiva. Webreactiva, parecido, ¿no? Aunque no esté de todo dentro, pero tengo un perro por aquí arañando, un momento. Un momento, ¿eh? Cosas del proyecto. Sí, sí. Ahí está. Es que estaba rascando el suelo. Le da por rascar el suelo, ¿eh? Oye. Caramba, mal. Es que cuando se tiene mucho que hacer, una de las cosas que hace es rascar el suelo. No sé si esto lo que va a cortar o lo deja como... No, no, se va a quedar tal cual. La vida es así. Los perros existen en la vida. La gente que está escuchando el podcast, vete a YouTube y ves como a ver le están dando vueltas en su silla castigando al perro. Bueno, castigando no. Cuidado, cuidado. Que no le he castigado. No, no. Que es broma. Que es broma. A ver, castigado. No, no he castigado. Simplemente le... El perro estaba castigando al suelo. Y entonces se había dado que poner ahí remedio. Simplemente le he puesto la mano sin darle. O sea, simplemente poner la mano y ella sabe que está haciendo mal. O sea, simplemente... Ella no es tonta. Ella sabe que está haciendo mal. Entonces, no hay que darle. Simplemente le pones un poco la mano para que dejen de hacerlo. O sea, bloqueándole que pueda poner y ya está. No se ha sacado el cinto ni nada de eso. No, nada. No, no se ha sacado nada. Se ha tratado con mucho cariño a la perrita. ¿Cómo has dicho que se llama? La Wilma, la Wilma. La Wilma. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo. Luego hablaremos que sacaste otra newsletter. para tener otro nombre y tal y cual. Eso lo comentaremos. Pero antes te iba a preguntar otra cosa. Y por la pulpa de la perra se me va a preguntar. La respuesta es sí. Ah, sí. Ostras, sí. En el episodio anterior hablábamos de que el podcast es muy difícil de hacer crecer. Ajá, sí. Sin comunidad, claro. Si tú eres una persona que tiene una comunidad espectacular, pues cuando saques un podcast la gente te va a escuchar. ¿Y la newsletter tiene ese mismo problema? ¿O las newsletters aún tienen cierto crecimiento de por sí solas? Bueno, consejo práctico para... Un tip, un tip práctico para... A ti que estás viendo esto. Los dos canales más difíciles de hacer crecer son, adivina cuáles, el podcast y la newsletter. ¡Bien! Que son los dos donde Dani tenía su contenido. Exactamente. Ahí donde está el bloque de mi tiempo y de mi cariño son los dos formatos más difíciles de hacer crecer. O incluso es más difícil que un blog. Porque con el blog, al menos por SEO, la gente te puede llegar a ti. Eso es. Y puedes petarlo con algún artículo que encaja. Además, hay como unas reglas, ¿no? Que si tú las sigues, al final consigues, a base de entender cómo funciona el posicionamiento, consigues llegar a sus sitios. Eso es. La newsletter, que me preguntabas por ella, ¿crece? Sí. Es cierto que tiene un factor mucho más positivo respecto al podcast, que es que el número de suscriptores lo sabes exactamente. Porque al final la gente tiene que introducir su correo electrónico, ¿no? Entonces, eso hace que cambie bastante las reglas del juego con respecto al podcast, donde nunca... O sea, si tienes unas estadísticas... Pero ya habéis hablado aquí un montón de veces y es totalmente cierto, ratifico, que las estadísticas del podcast son un lío. No valen para nada. Exactamente. Además, Robert tiene un proyecto en torno a esto y lo sabe mejor que nadie. Además, yo siempre pienso que las empresas de alojamiento de podcast tiran de ti hacia abajo para que contraten sus servicios, los que sean, para ganar más audiencias. Por ejemplo, digamos, no decimos nombres, pero... Y yo creo que Spreaker un poquito también. Con los cambios que hace. No, hemos hecho un cambio en la contabilidad. Digo, pero para menos. O sea, quiero decir, nunca hacéis el cambio para más. O sea, no me alegráis la vista. De repente me quitáis 100, 200, 300. Digo, me que tampoco he sido tan malo que yo estoy pagando mis cositas de Spreaker. Bueno, pues eso. Entonces, en Anifleter hay algunos factores de ventaja, bajo mi punto de vista. Es, tienen que hacer el esfuerzo de suscribirse para poderlo recibir. Sabes el número exacto de gente al que le llega y gente que lo abre. O sea, tienes una estadística, aunque siempre tendremos el problema de que no sabremos exactamente cuántas aperturas ha tenido, sí te puedes hacer una idea, ¿no? De quién se da de baja. De por dónde llegan, incluso, ¿no? Tienes la oportunidad de trackear. El inconveniente, que es que quedan secretos, salvo que lo publiques en web, quedan secretos. Pero para mí eso es una ventaja, en el sentido de decir, esto está solo aquí. O sea, si lo quieres, tienes que hacer algo por mí, que es también tu correo electrónico, para que yo luego, bueno, os te siga mandando cosas y cuele dentro de ese texto, pues una promoción, algo que me interesa venderte, un anuncio, o lo que sea, ¿no? Y, bueno, ese juego a mí reconozco que me gusta. Aunque he pensado en cerrarlo en alguna ocasión, porque nunca llega feedback, ya no me importa que no llegue feedback. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. ¿Los números de tu newsletter se pueden leer sin estar suscritos? Porque hay este debate de que es mejor tener los números en abierto para que la gente sepa lo que hablas, para luego que se suscriba, o tenerlo mejor en cerrado para que la gente se tenga que suscribir para poderlo leer. No hay forma de acceder a ellos. Vale, o sea, te tienes que suscribir sí o sí. Para recibir los próximos, pero no los anteriores. Eso es. ¿Y tú abogas que esto es mejor que no tenerlo todo abierto? Nunca he sabido muy bien si me merecía la pena el esfuerzo de publicarlo, porque en MailChimp sí te publica la web en una URL, pero yo quería tenerlo bajo mi poder, ¿no? Entonces, para eso tenía que hacer una transformación, podía automatizarlo, pero ya me requería un esfuerzo. Lo pensé varias veces, lo hice manual un tiempo. No vi que aquello hiciera, como lo puedes trackear, los formularios de las páginas donde está la newsletter, donde están esos números publicados de la newsletter, no tenían ningún tipo de actividad, prácticamente, ¿no? O sea, la gente no se suscribía desde esos formularios y avisó que se los ponías bien visibles. Eso quiere decir que al final el impacto yo creo que se pierde, entre otras cosas, porque esto está pensado para llegar por correo electrónico. Entonces, nosotros ahora estamos grabando en vídeo también para que se pueda publicar, ¿no? Por eso tiene sentido. Pero si estuviéramos haciendo una presentación en pantalla, no tendría sentido que fuera en audio, Pues esto es un poco igual. Sí. Te puedo decir que yo que tengo la newsletter de mis cosas también y la copio y pego en mi blog, estadísticas difíciles es una mierda de la newsletter en el blog. O sea, o porque lo hago mal o porque el SEO es malo o lo que tú quieras. No, porque no atiende, no responde a intenciones de búsqueda. Exacto. Alguien busca cómo utilizar los módulos de mapas en Drupal, ¿no? No está pensado eso. Haces un blog, ¿no? Mejor que una newsletter. Eso es. Para responder... Sí, pero al final esto de aprovechar la newsletter, pues la publicas en tu web o en una lista de algo a ver si llega gente y con SEO en la newsletter, a menos a mí, no me llega nadie. A ver, también puedes coger la newsletter si quieres aprovechar el contenido, la pasas por Synthesia, que es una persona tenerle la... ¿No sabéis lo que es Synthesia? Madre mía, lo que vais a aprender hoy aquí. Synthesia es una herramienta que no sé si es de pago, yo creo que no sé si tiene versión gratuita o no, pero es una herramienta que tú le pones un texto, le eliges una persona y te lo narra. Aún lo que no. Sí, pero con imagen y todo, tienes como una persona más o menos real que te habla, que te dice el texto, entonces esto te sirve y luego al fondo le puedes poner lo que quieras y esto te sirve como la típica presentación de empresa, ¿sabes? Que tienes dos minutos de vídeo y que no hay ningún trabajador que se ha ofrecido voluntario para que lo lea o no tienes a nadie que lea más o menos bien delante de una cámara, pues tienes esta... Synthesia te lo hace, ¿no? Estoy pensando en risa y riso. Haces un podcast, solo audio, lo transcribes, lo pasas a Synthesia y tienes un vídeo para YouTube ya de una mujer hablando. No, a verlo, no, 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 te equivocas. Escribes la newsletter, eso luego lo pasas por Synthesia, te sirve como vídeo YouTube y el audio te sirve como podcast. Es que ni grabas el podcast, ¿para qué vas a grabar el podcast y luego vas a grabar a que alguien te lo grabe? También te diría, con los experimentos que habéis hecho, tú le dices a la IA que te escriba un texto, saca 1.500 palabras y de repente apareces en 3 o 4 sitios, lo mismo se vuelve un poco a chamusquina, quiere decir, yo creo que cantan un poco todavía, un poco los textos y tal, cantan, pero ya de repente ya no eres creador de contenidos, le das a un botón. Es verdad, coges el GPT-3, te creas un texto que resuelva una pregunta de típica deseo y luego pues con eso te haces un blog, te haces un podcast. Lo que haga falta, seguro que lo están haciendo ya. Sí, sí. Y te haces un vídeo de YouTube. Ya está. Le das a un botón y es el que haces contenido del año, lo haces todo. YouTube, todo de golpe. Como el contenido te cuesta mucho, te cuesta muy poco hacerlo, producirás más. Entonces, te imagínate, te imagínate, Robert. Sí, sí, más volumen, más calidad, ya, ya. Un canal de YouTube y un podcast de todo contenido generado por IA hablando de Drupal. Te imagínate, pudiendo sacar un vídeo cada día, un audio cada día, una newsletter cada día, cada día. La gente sabe en escuchar esto. La de mierda que habría ahí. Pero, claro, no es una situación, alguien que piense no como nosotros, sino que piense de otra forma. Dice, pues esto ya está, produzco mil y seguro que de mil, uno funciona bien. Bueno, es la moda. Y eso lo puedo convertir en otra cosa. La moda que estás poniendo ahora de las webs automáticas, para temas después, pones enlaces de afiliado a Amazon o otras cosas. Generas webs de mierda con miles de páginas y mucho texto, texto que no significa nada y que pones un link a otra web. Pues entre comillas similares, si tú generas vídeos de YouTube y mucha gente se los mira, pues algo quizá cobras. Eso es. Yo conozco a una persona que seguramente esto, si no lo está haciendo, lo ha pensado en hacer. Sí, sí, si no, estoy casi convencido pues porque al final es verdad que si el coste baja tanto, el coste por minuto producido baja una cantidad ridícula, pues te va a importar poco la calidad, vale. O sea, yo no lo publicaría bajo ahora mismo, bajo el título de web reactiva, pero te inventas otra cosa, lo empiezas a producir allí y algo de repente funciona, ¿no? Claro, tienes que dar muchas veces al botón rojo o al botón verde. Sí, además le pones un nombre que tenga que ver con la IA que dejas claro que es todo generado por una IA y a cascarla. Ya está. Y seguro que hay gente que se lo pone de fondo, fijo. Sí. Correcto, correcto. Lo único que yo no me fiaría con lo que puedas optar ahí, pero bueno. Oye, mira, idea de Design Project. Otro. Más trabajo. Idea de Design Project. A ver, entonces, Dani, si yo alguna vez que he compartido tu newsletter en Twitter, claro, luego la otra persona no puede leer esa newsletter. Bueno, cuando tú la has compartido, muchas gracias por hacerlo, la has compartido con un enlace que sí te permite entrar a ver la copia de ese día. Vale. Eso sí, eso sí. Y nunca he sabido muy bien porque no lo puedo traquear fácilmente cuánta acción tiene eso, ¿no? O sea, cuánta gente de la que llegue a través de lo que tú has publicado, porque también hay muy poca gente que publique el envío o que lo recomiende, al menos por los canales que yo puedo seguir, ¿no? Otra cosa es si se lo manda a alguien de Telegram o tal, ¿no? Entonces, sí que hay que dar la opción si tienes una newsletter, si es bueno que la gente lo pueda compartir, pero en mi caso específico y creo que es algo relativo también al sector, es complicado que teniendo poca interacción en redes sociales como puedo tener yo, pues te compartan mucho lo que has publicado. Bueno, ahora hay gamificación en las newsletters. Sí, también, claro, sí, 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 y que puedas registrar gente referida y que eso te dé puntos, sí, sí, es una cosa que me gustaría hacer en algún momento, también como experimento de programación, ¿no? Para poderlo contar, pero también pienso que todas las cosas tienen un funcionamiento que dura X tiempo. O sea, eso no puedes pretender, salvo que tengas un número muy alto, claro, si estás recibiendo tu newsletter, 100.000 personas, el tanto porcento residual de gente que haga algo seguro que hace que aumente, ¿no? Pero la mía son 1.400, entonces no puedes estar esperando que todo lo que hagas te funcione siempre mucho. Tiene que ser empujones fuertes, Animar a la gente para que todo sea cortito y al pie. Menear el árbol, básicamente. Menear el árbol. Sí, sí, Pero bueno, puede estar bien como programas, que hay herramientas que te lo hacen, Dani, que no te gusta que lo programes tú. Sparkloop, es muy conocida y alguna herramienta que se está cocinando en el mundo webificante y malandriner, parece que van por ahí los tiros, pues no voy a decir nada, pues me levanto la libre. Bueno, cuando se pueda hablar ya lo hablaremos. Cuando se pueda hablar ya invitaremos a la persona adecuada para que lo hable. Para que lo hable. Tú, Dani, ¿nos recomiendas tener newsletter a webificando? Si os gusta escribir, no vamos a escribir mucho. Una IA que escribe cosas. Hablo de anuncios, quizás de vez en cuando cuento algo, pero... Entonces no. Básicamente... Entonces no, porque se va a convertir en algo que van a leer los que ya os leen. Quiero decir, si yo repasara ahora quién es en MailChimp, que es donde estoy, pero todos los sistemas de newsletter tendrán algo parecido, supongo, puedes ver la calidad de los suscriptores, ¿no? Entonces si yo repasara ahora quiénes tienen cinco estrellas, seguramente me sonarían muchos nombres, bueno, muchos correos electrónicos, ¿no? Sabría quiénes son en un porcentaje muy alto. Es gente que te va a abrir siempre, mandes lo que mandes, les gusta lo que cuentas, están cerca de ti, entonces quizás para ellos no tiene ya, o sea, no tiene sentido crear algo que ya te va a abrir o te va a seguir la misma gente. Tendría que ser algo para capturar o conseguir la atención de otra. Entonces, para poner un, les he visto hacer a muchos youtubers cuando empezó Review en Twitter, compró Twitter, Review, Review es un sistema para enviar newsletters gratuito que está relacionado con Twitter, o sea, que es muy fácil acceder desde Twitter hasta ahí, entonces gente que tenía comunidades grandes en Twitter lo ha hecho, lo ha hecho y luego pues algunos han compartido números y eran ridículos, quiere decir, y lo han seguido haciéndolo, de hecho. ¿Tenían contenido distinto a lo que tenían en sus cosas? No. Porque a lo mismo esta semana he publicado esto y la pasada... Recapitulaciones, sí, publican mucho contenido en abierto, en YouTube, entonces los que yo seguía pues publicaban muchas cosas ahí, la newsletter era un refrito de todo esto, que no digo que esté mal, pero yo entiendo que están acostumbrados a otros números, entonces he visto cómo lo han dejado de hacer, que es decir, han probado, eso no les da el rédito que ya tienen en otros lugares por las cantidades que manejan de seguidores lo dejan de hacer, porque no aportan nada nuevo. Es lo que comentamos antes con los audiogramas, si dedicas media hora a hacer esto y te aporta poco de tal, pues lo pegas y lo dejas de hacer y ya está. Claro, lo que sería interesante si contáramos algo distinto, que fuera único para la newsletter. Eso es, aunque hubiera una parte del anuncio, pero tendría que ser algo pues lo de siempre, que fuera o entretenido o formativo y que sirviera para conoceros mejor o que nos descubriera algo, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces, si hiciéramos una newsletter de modificando, quizás no podríamos decir sale cada semana. Podría ser, hay personas que no la envían con periodicidad marcada o lo hacen una vez cada X tiempo, también cuero es el peligro de caer en el olvido. Sí. Claro, y mandarla por gusto, por el gusto de mandarla, o porque luego la aprovechas para hacer una IA que te la leas, no, para hacer un programa o parte de un guión, quiero decir, yo estas sintonías, estas sinergias que dicen los políticos, esta forma de trabajar a mí me cuesta mucho llevarla a cabo, ¿no? entonces yo pensé, digo, bueno, pues del programa del podcast sale siempre en la newsletter, no, no me funciona así la cabeza, quiero decir, son conceptos diferentes, entonces no asocio uno con la otra, salvo en ocasiones donde parece que todo se perfila, ¿no? Es como que golpeo más a la base, entonces es más sencillo hacerlo, pero si de una cosa arrastras a la otra, pues puede tener sentido, ¿no? pero si no, pues bueno, al final es que claro, cuesta hacerla crecer, los números son pequeñitos, hay que poner empeño, por eso te digo que, bueno, yo creo que el camino del vídeo que habéis tomado es muy oportuno. ¿Porque una newsletter tiene que ser solo texto? No, no, de hecho hay algunas que tienen muchas imágenes, sí, sí. O sea, me refiero a que también tenga vídeo o tenga audio. Bueno, en Substack se puede hacer el paquete entero lo que no sé, creo que no se puede reproducir desde el propio lector de correo, los lectores de correo hacen cada uno lo que le da la gana, pero Substack facilita la producción de ambas cosas a la vez. Yo creo que más con el objetivo, un poco de como vosotros tenéis en Webificando Premium, de asociar la publicación de una cosa a la otra, ¿no? Vosotros mandáis un correo cada vez que publicáis un episodio del Premium, que es la forma de decir, eh, estamos aquí, ahí está ese fragmento de vosotros, ¿no? Está ahí. Puede tener, bueno, sería un formato a explorar, el vídeo asociado, si conozco, Alex Serrano tiene una newsletter de SEO que su contenido principal de cinco minutos hecho por Zoom. Sí, sí, sí. Exactamente, de algo de SEO que explica en cinco minutos. Está bien, el concepto está muy bien, de hecho, ya se me ocurrió copiarlo, pero luego dije, pues para, para, para que ya tenemos mucha tela. Pero a mí me pasa que está muy interesante, lo que pasa que es un canal para, es como, también lo he pensado para el podcast de alguna forma, ¿no? Es un canal para que te tengan que entregar algo que tú puedes medir, que es el correo electrónico, que te queda ausente por completo cuando estás en el formato podcast o incluso en el formato de vídeo, para que puedan acceder luego a ese contenido, ¿no? Entonces es como guardarte un contenido, dame algo a cambio, soy un lead man de toda la vida, yo te voy a dar algo bueno cada X tiempo, pero en un formato que podría estar en abierto, pero yo te lo, te lo entrego por correo electrónico solo a ti. Entonces me parece un invento inteligente, difícil de mantener en el tiempo si no consigues resultados, ¿no? Pero me parece que está muy bien. Vale, pues ya le daré vueltas porque creo que me acaba de venir una idea. Me acaba de venir una idea. Es un poco de spoiler de lo que pasa en el Premium de la semana que estamos grabando ahora, pero le he roto un poco el corazón a Abel contando una de estas cosas. No, porque el spoiler no, porque esto saldrá cuando ya saldrá. Ya saldrá en las semanas, digo, spoiler para Dani que escucha el Premium, sí, sí. Claro, mi yo del futuro ya sabrá de lo que tú estás hablando ahora. Sí, sí, sí. Bueno, pues a lo mejor a lo mejor saldrá en el newsletter. Es muy manejado el árbol ahí, ¿eh? A lo mejor saldrá en el newsletter de boificando, creo que aprovechando contenido, o sea, sin casi crear algo nuevo, sino aprovechando contenido, creo que pueda tener sentido suscribirse a la newsletter, aparte de escuchar el abierto. O sea, a lo mejor si eres el Premium quizás no te va a tener tanto sentido, pero ya tienes la newsletter del Premium. Somos boificando el top, lo siento por los que están en el grupo de Telegram, que es gente muy maja y tal, pero dentro de las categorías de boificando, que no hay, ¿no? Pero los top, pues somos los Premium, claro. Hombre, son los que pagáis, básicamente. La fiesta. Pagáis por escucharnos, o sea, no para que nos callemos, sino por escucharnos, que tiene mucho más mérito, porque yo entiendo que pagues para que me calle, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, a ver, tienes la reactivísima y tú has sacado otra newsletter. Sí, pero está en barbecho ya. Está en barbecho. Eso te iba a decir, no sé, hace tiempo que no lo recibo. Claro, sí, 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 sí. El proyecto me hace mucha ilusión tenerlo, lo tengo que reconducir, pero voy a contaros el global. Bueno, se llama nomellamesprimo, nomellamesprimo.com, mi apellido es primo, y toda la infancia llamándome primo por el apellido, pues no por nada más. ¿Dani es que tener? Juego con el apellido, me refiero. Sí, claro, claro. Entonces, prefiero que me llamen Dani, evidentemente, o Daniel Primo, como ya nos ha contado Abel en el episodio anterior, ¿no? Entonces, yo ahí quería hablar de mi experiencia como membresero, que no sé si esto existe. Otra palabra dice nadie. Membresero es una persona que tiene una membresía. Tú imagínate contarle esto a alguien de la calle, ¿No? ¿Y a qué te dedicas? Soy membresero. Mesonero. Membresero, membresero, señora. Y tienes que contarlo. Yo pensando toda la vida, digo, bueno, cuando haga algo más que programar, será más fácil explicar lo que hago. Es más difícil todavía ahora. Bueno, entonces, te dicen, pero te pagan por escuchar esos rollos. Eso fue lo que me dijo un amigo, y mi madre incluso. Bueno, entonces, esto, aquí quería contar esa experiencia, ¿No? Entonces, la abrí en el verano de 2022 y envié unos cuantos números. Y bien, o sea, tuvo buena recensión, yo creo que lo hice bien para conseguir captar gente. Estupendo. Pero en ese tiempo yo he tenido una crisis. No una crisis, o sea, no una crisis de salud, pero sí una crisis de todo. La crisis de los 44. parece ser. En un episodio del Premium, ¿No era? ¿O era el abierto? En el Premium, lo explicaría en el Premium, sí. En el Premium. En el Web Rativa Premium, sí. Entonces, te empiezan a saltar malos pensamientos, a ver, no pensamientos terroríficos, sino malos pensamientos, ¿Para qué hago esto? Yo no valgo para esto, ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué tal? Te empiezan a acosar, además, con una ola de calor de estas que, bueno, pues me imagino que las que vamos a tener ahora, 20 días de calor. Es como burnout, básicamente. Sí, exactamente. Pero además, asociado a mi calor, me sienta especialmente mal, y más este año, ¿No? Un burnout físico y mental, de todo. A mí me pasa igual. Yo, con el calor, no puedo, no puedo. Pues estás de Inglaterra, hace frío allí. No es con chaqueta, oiga. Sí, sí, hombre, ha hecho calor este año, ha hecho calor. Sí, ha hecho calor en todas partes, porque, bueno, pues las cosas están cambiando, claro. En el hemisferio sur, ha hecho calor en todas partes. Sí, pero todas las temporadas son más secas y más calurosas que las anteriores. Exacto. Entonces, te ha pasado también, y entonces me afectó bastante. Entonces, dejé de enviarlo. Dejé de enviarlo, porque tampoco me, no terminaba de convencerme el formato. Entonces, no he cerrado el proyecto, o sea, no quiero decir, no he mandado una cosa diciendo, oye, que esto ya no esperéis más, pero lo voy a reformular. Lo voy a reformular porque quise hacer algo como muy previsible, no con una ficha que podíais hacer para que los que estáis haciendo cosas de contenido, pues lo que yo haya hecho pueda venir bien, pero luego en empezar a analizar la situación digo, si es que todos son variantes de lo mismo. Quiero decir, me voy a, me voy a, esto me nos pasa mucho a los programadores, a los tres, pero supongo que a Robert, más que a ti, Abel, tú quizás tienes una mente más, más creativa, en ese sentido, más rompedora, no es que Robert no lo sea, no quiero quedar mal con ninguno. Yo creo que sí, lo estás clavando. Vale, lo estoy clavando, que es ponerlo todo como muy formal, como todo muy en sus casillas, cuando esto a lo largo plazo, salvo que tú seas así, no lo vas a poder mantener. Es difícil, me pasó con la asista inglesa. Claro, ¿ves? Entonces, en el momento en el que, me pareció una buena idea, pero estaba queriendo escapar de esa ficha, no quería seguir haciéndola. Entonces, con la crisis y tal, y demás, pues ya una vez pasada, he llegado a un punto en el que quiero hacer algo, quiero contar algo que le sea de utilidad a los demás e ir investigando si por ese camino yo podría tener algún tipo de futuro profesional, que es el hecho de decir, bueno, pues yo ya acumulo esta experiencia, no he triunfado como otra gente, en el sentido de decir, me he retirado a Bali a vivir de esto, quizás eso pueda ayudar a que también estén más cerca de ti, pero de otra forma. ¿Cuál es la forma? Todavía no la sé. No va a ser en vídeo. De momento no va a ser. En vídeo, antes de que me vayas a decir algo, no va a ser en vídeo, porque además os pregunté por esto en el Premium cuando estuve, y me dijisteis, me hablasteis del vídeo. No es el formato que yo quiero para eso, al menos en lo que pueda llegar a hacer, que sea un poco constante. Quiero algo, eso sí, que sea principio y fin. Vale. Cabio, te voy a preguntar, ¿cómo lo llevabas el hecho de tener dos newsletters que en algún momento determinado podrían ser muy parecidas? Bueno, no iban a ser parecidas, porque en una, se perfilan los temas, en la del domingo, se perfilan los temas siempre en torno al sector de la programación, con cosas que tienen que ver con la programación, pero no son directamente programar, más que nada, porque no te den 300 o va a 300 palos. También hay experiencias personales. También, exactamente, pero no como creador de contenido, en alguna ocasión concreta, aniversarios y cosas así, sí, pero si no, no, mantengo esa parte fuera. Es como algo cercano, al final, bueno, a vosotros dos, por ejemplo, ¿no? Es alguien que quiere seguir mejorando, esté donde esté, quiero decir, esté trabajando para una empresa o esté por su cuenta. Entonces, yo me identifico mucho con ese perfil, no tanto con una persona que quiera crecer en un equipo, dentro de una empresa, con una serie de roles. No me identifico tanto con eso, sino con el crecimiento personal, con el poderío que tenemos cada uno de buscar el mejor futuro para nosotros. Yo, el consejo que te puedo dar es que no te ofusques en un formato determinado. En plan, tengo que estar en TikTok o tengo que estar en vídeo, porque ya te lo has dicho, no va a ser en vídeo y nos hemos leído. No, no, tú tienes que estar donde estés más cómodo. Si tú te quieres meter en un mundo nuevo y que la gente te conozca por ese mundo nuevo, lo importante es que empieces a hablar de ese mundo nuevo. Claro. Da igual cómo, da igual cómo, y a llegar a ti la gente de alguna manera u otra. Luego ya se buscarán estrategias para que aparezca, para que crees contenido de manera que la gente pueda llegar a ti. Pero es empezar, es empezar a hablar donde estés más cómodo. Porque si no estás cómodo, pues, no da lo que dura. Claro, claro. Pues por eso, ahí paré las máquinas y dije, tate, ahí también se quedó otro número sin enviar. Ahí también se quedó otro número sin enviar, sí, sí. Entonces, bueno, ese es el estatus. Me han preguntado, algunas personas me han preguntado, aquello que mandabas y tal. Digo, ya encontraremos el momento. Quiero decir, yo quiero hacer algo de eso, lo tengo claro, porque al final es a lo que he dedicado más tiempo en los últimos cinco años de mi vida. Entonces, creo que puedo enriquecer la experiencia de otras personas y me gustaría hacerlo pues en algo que me haga sentir bien. Un libro. Un libro también podría ser una opción, efectivamente. Podría ser una opción. Sí, sí. Un adiolibro que lo puedes pasar por un software de esos que te lo lea automáticamente. una guía que me escriba un libro. Sí, sí. Unos youtubers que sigo que son ingleses han creado un audiolibro. De hecho, han creado un libro que el autor no lo escribió, lo escribió el colegui y han creado el audiolibro con la voz del teóricamente creador sin él haber leído nada. ¿Qué dices? Qué fuerte. Sí, sí, sí. Sí, porque hay servicios que cogen tu voz y luego lo convierten en una IA. Exacto, y otra persona lo lee y convierte su voz en tu voz. Mi pregunta es, ¿el que monetiza el libro quién es? No, lo dan a... es una calidad. Lo hacen for free. Es solidario, es solidario. Qué normal. Sí, sí, sí. Porque si no se iba a ir el dinero de los micropagos iban a ir por ahí, eh. Tratado a repartir. A ver, se han dejado pasta en todas las herramientas que han utilizado, en el tiempo dedicado, en la edición, en todo. O sea, han contratado editores y cosas así para que lo editaran bien. Entonces, pues ir a pagar estas cosas y lo que sobra va a caridad. Así que, bueno, cosas que se pueden hacer. Dani, luego también había el Contigo Aprendiz, siempre aprendiz, que yo siempre lo llamaba Contigo Aprendiz. ¿Esto era del web reactiva premium o lo hacías en abierto? No, esto es en el premium, esto no se ha cerrado. Simplemente es, no he grabado más de momento. Era un podcast donde, bueno, yo me presentaba como un aprendiz de todo y grababa algo que, bueno, pues podía tener una historia, ¿no? Era algo en paralelo que quiero hacer cuando me apetezca hacerlo. No es el mejor momento cuando uno está pasando una crisis. Correcto. Sino cuando sale de ella, más que nada para contarlo desde el aspecto de, bueno, no te esperas hacerte determinadas preguntas en un determinado momento. Sí. Entonces, pues porque lo tienes todo, quiere decir, tienes una vida tranquila, las cosas se van bien, quiere decir que no nos podemos, no me podía quejar en ese momento, pero llegan y te asaltan, ¿no? ¿Y qué haces con eso? ¿En qué punto te planteas? ¿Te dejas llevar por la ansiedad, por la angustia? Eso es un camino peligroso. Ya lo he vivido en algún otro momento de mi vida, ¿no? Y no vale la pena. Exactamente. Entonces, tienes que, bueno, pues es algo que cada uno tenemos nuestros propios fantasmas, pues este es uno de los que me toca a mí y hay que bregar con ello. Hasta donde quieras hablar. Sí. ¿Qué fue, qué cosas fueron las que te llevaron más rápidamente a ese momento? Los detonantes, ¿te refieres? Bueno, más que los detonantes, porque claro, a veces el burnout lo puedes, lo puedes tener mucho o lo puedes tener un poco, pero simplemente pues estás cansado, pidas vacaciones y ya está. Pero hay veces que pasan varias cosas que hace que lo que hubiera sido un poco, pues es un mucho, ¿vale? que lo acelera. Sí, sí, lo tengo claro. Ver todo lo que has hecho y el poco rédito que le has sacado. La falta de feedback o la falta de rédito económico, ¿no? La falta de... Sí, de todo. Evidentemente, cuando eres membresero lo que quieres es que más gente se apunte a la membresía, ¿no? Y que eso siga funcionando y siga creciendo. No te encajan los números, no es que se haya ido la mitad ni mucho menos, pero no crece como tú pensabas que tenía que crecer. Entonces, en vez de hacerte las preguntas de decir, vale, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué pensamos que podemos hacer mejor? Vamos a intentarlo, ¿no? No, en ese punto, cuando estás en esa quemazón, en el burnout, lo que haces es, lo hago todo mal, a otro siempre le va mejor, mira a fulano como ha triunfado, te han contado una historia y te has agarrado a ella, echaba de baja no sé quién y ya te lo tomas como más a la tremenda. Es como los accidentes aéreos, no es solamente un motivo, es un cúmulo de ellos. Pero ese sí fue el detonante, el hecho de decir, ¿valgo para esto? ¿Me vale la pena? ¿No estaría mejor trabajando en una empresa ocho horas y dejándome llevar por las tardes ahí viendo series de Netflix? ¿Teniendo el domingo libre para no escribir newsletters? Eso es, y no estar pendiente el sábado, que es el día que monto la newsletter de algo así, tendría sentido. Entonces, claro, si te empiezas a hacer esas preguntas y no te respondes como hay que responder o como sería sano responder, sino de la forma negativa, o sea, yéndote más hacia atrás, sintiendo que te vaya peor, pues entonces es cuando caes en esa bola muy gorda de mierda, ¿no? que te va arrastrando. ¿Cuándo la paré? Yéndome de vacaciones, quiero decir, desconectando, diciéndome, chavillos, quedáis. Y luego retomando muy tranquilamente otra vez esa tarea que me había llevado hasta ahí, ¿no? Reflexionando sobre el tiempo que dedicas, o sea, intentando sacar un aprendizaje positivo viendo lo que sí has conseguido. Pero claro, para eso hay que llegar al momento de estar tranquilo y de no verlo como un asunto decepcionante. Y date cuenta de que lo está haciendo todo muy negativo, o sea, muy negativo todo. O sea, hay gente que no se da cuenta de, es una mierda todo ya, pero te has dado cuenta que estás pensando que todo es una mierda cuando no todo lo es y hay gente que no hace el cambio de chip. Hay que hacerlo. Yo creo que hay que buscar una ruptura. En ese momento hay que romper. Marcharte es una opción. Quiero decir, marcharte a algún lado, romper la rutina, salir del ordenador, lo que sea, ¿no? Pero no salir un rato, media hora para luego estar en el móvil, no, un día entero. Desconectar todo el día entero o el fin de entero o la semana entera. Eso es. Sacar a la cabeza en el modo en el que está porque está en un modo que no. Es el modo en el que no. Entonces hay que buscar el modo en el que sí. Y para trabajar en el modo en el que sí tienes que salir de lo que estás haciendo para que estés en el modo en el que no. O sea, si sigues creando contenido, pensando en el nuevo proyecto, escribiendo la ficha del nombre de Primo y tal, y todo esto, en el no, pues claro, no, no, no sale. Ese nuevo renacer, ese cambio, bueno, que has hecho después de las vacaciones, ¿pasa también por un cambio de expectativas? ¿Puede ordenar las expectativas? Bueno, la expectativa principal sigue estando ahí, que es la revisión del proyecto de la membresía como en membresero, es, a ver si se queda ahí ya lo utiliza más gente, es a los cinco años de arrancar, que será en febrero de 2024, analizar si tiene sentido continuar o de la misma forma, hacer cambios drásticos, ¿no? El cambio de expectativas, sí, en el sentido de decir, bueno, ya has probado todo esto, no has conseguido la respuesta que tú esperabas, aunque está muy bien la que has conseguido, pero no es la que tú esperabas tener, vale, pues venga, ¿qué podemos esperar de lo que estamos haciendo y cuánto tiempo queremos dedicarle a lo que ya estamos haciendo y a otras cosas que se te pueden ocurrir para diversificar o para apostar por otras cosas que no has hecho? Es mundo digital, aquí lo habláis siempre, ¿no? Pues, a ser digital te puedes inventar casi cualquier cosa, que sea digital, claro, incluso presencial, ¿no? Pero tienes mucha manga ancha, mucha libertad para eso. Entonces, sí, ¿hay un cambio de expectativas? Sí, en el sentido de decir, una membresía es difícil hacerla crecer. Muy difícil. Si no haces cosas para hacerla crecer. Correcto. Cuando empezaste, como cuando hemos empezado todos, es un, ah, pues es internet, haces una web y te llevo a la gente. No, la gente no viene a tu web. Sí, porque sí. Eso es. Expectativas más realistas siempre es bueno con los pies en la tierra. Y yo no quiero refugiarme solo y exclusivamente en decir que es que en el sector de la tecnología la gente no quiere pagar y que en España se piratea antes que pagar. No me quiero refugiar en eso porque no me parece un argumento válido. Quiero decir, hay un montón de gente que me ha demostrado ya, y a vosotros también, que tiene la tarjeta en la mano y que si tú le pones lo que él quiere o lo que ella quiere, entran. No hay excusas de lo puedo conseguir gratis a ver si lo pirateo, tal, no. Entonces, ya hay gente que ha ratificado que tu idea no era tan mala. No hay que quedarse en decir es que hay una turba de gente que no paga por el contenido, que son unos tiesos y que no pagan por el contenido. Bueno, pues están en su derecho de hacerlo, ¿qué vas a hacer? Hay una gran mayoría que puede que sí, pero estamos enfocados en esa minoría que sí que quiere pagar. El problema es cómo llegas a esa minoría. O sea, el tema de marketing es lo complicado. Exactamente, pero en otros sectores que a lo mejor hay más movimiento, también hay más competencia. Quiero decir que al final, bueno, y la gente que no hace esa vida o que tiene mucha experiencia en venta, no cometería los errores que cometemos nosotros, pero se ha dedicado a hacer venta. Entonces es normal que sepa vender. ¿Qué sabía yo de vender? Nada. Yo hay una cosa que me he dado cuenta que pasa en muchos creadores de contenido, que es que en vez de pensar, pensamos en llegar a una audiencia, ¿no? En vez de pensar qué podemos ofrecer nosotros. Entonces, a veces pensamos, vale, quiero tener una comunidad con, yo que sé, 100 personas. Porque esa persona también lo tiene. Entonces, si esa persona lo tiene, yo también lo puedo tener. Pero claro, ¿cuál es el recorrido de esa persona? Esa persona, a lo mejor, ha empezado creando esa comunidad hace 10 años. Entonces, claro, nosotros pensamos, no vemos eso, pensamos que en un año, que es cuando la conocimos nosotros, ha llegado hasta 100. Entonces pensamos, nosotros también podemos llegar hasta en un año, no, no, no. Esa persona lleva 10 años cultivando esa comunidad. A lo mejor, no la había creado todavía, pero ya había empezado a poner semillas para luego llegar a crear la comunidad. Alguien te ve a ti ahora, Dani, y puede pensar, hostia, pues el Dani era de puta madre, tiene una comunidad con no sé cuántas personas. Lo que pasa es que tú llevas 5 años cultivando, ¿sabes? Entonces, la persona que te ve a ti ahora dirá, lo que he borrado, pero sí, hostias, ojalá lo tuviera yo lo que tiene Dani. Claro. Entonces, tú llevas 5 años dándole pico y pala, pico y pala. Entonces, cuando tú empieces algo nuevo que no tenga nada que ver con lo que tengas ahora, recuerda, Dani, que tú has necesitado 5 años para llegar al punto que has estado ahora en buena activa. Entonces, si tú has necesitado llegar a 5 años, ¿qué te dice a ti que en 3 meses vas a conseguir algo? que es imposible, no se puede. Entonces, a lo mejor las expectativas hay que bajarlas un poco y eso es muy importante en la creación de contenidos, no tener expectativas que son imposibles porque es que te vas a quemar de seguida, es que es normal, es que es normal. Entonces, al final, lo importante es disfrutar del camino, hacer lo que te gusta. Haciendo lo que te gusta, habrá gente que piensa igual que tú, que le gusta lo mismo que tú haces. a lo mejor no es la gente de tu alrededor. Bueno, pues quizás te costará más llegar a esa gente, pero con paciencia llegarás y como necesitas paciencia y tiempo, qué mejor que mientras tanto lo disfrutes. Entonces, yo creo que Dani, lo primero que debes hacer es algo que te guste y la gente ya te vendrá. Te vendrá. Exactamente, que esto lo estamos dando como consejo para los que no lo están haciendo. Exacto, te lo digo a ti porque te tengo delante, pero que esto es una manera de hablar. Lo tengo todo superado. Es una manera de hablar que no va para Dani, que va para todo el mundo. eso es, pero estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, lo que pasa es que a veces es todo como demasiado exigente y además también es como un trabajo, una rutina. Entonces, a veces los trabajos necesitan cambiar de tercio, igual que cambiar de empresa, cambiar de lo que estás haciendo, a lo mejor, claro, todas las decisiones dependen de ti. Eso también es cierto que le añade un plus de riesgo porque cuando trabajas en una empresa, pues tú puedes tener unas expectativas, no se cumplen, te vas a otra, pero la empresa sigue. No tomas las decisiones sobre eso. Aquí sí, pero de todas maneras a mí me gusta cortar el bacalao. Si no, no sería autónomo. El problema es que las decisiones en los que haces de contenido, por lo que veo yo muchos, es en el culo, veo culoquillo de ah, Instagram, tiene muchos seguidores, han publicado ese tipo de contenido, pues copio o hago lo mismo. Pero es un tipo de contenido que lo que dice, a ver, si no te gusta que haces este tipo de contenido, hacerlo porque otros lo hacen, acabas quemadísimo. Y aparte, no consigues tanta gente como el otro porque el otro tiene un equipo detrás que tú no ves, que tiene tres personas y tú estás solo. Y aparte, tú tienes un trabajo y el otro lo hace todo o yo qué sé. No está a media jornada, puede ser algo. O sea, no te puedes comparar con otra gente cuando no sabes cómo trabajan ellos por detrás, si tienen un equipo o no, si tienen un trabajo o no. Cada persona es distinta y le gustan cosas distintas. No copias a la gente porque sí. Cétrate en el tipo de contenido que te sientas cómodo y que te guste. Es que es la clave. Es la clave. Si te gusta hacer podcast, haz podcast. El problema, te va a llegar menos gente que en YouTube. Sí, te va a llegar menos gente de YouTube. Pero es que hoy en día puedes hacer un podcast en YouTube. Simplemente es conectar la cámara. Y dice, no, es que soy muy feo. Nadie es feo. A ver, ¿te tornó a ver me detrás? Nadie es feo. Yo tuve un canal de YouTube y lo eliminé por algún motivo ese día. No, a ver, nadie es feo. O sea, bueno, la Kardashian busca niñeras feas, ¿eh? Bueno, es gilipollas, pero... La Kardashian dice, si quiere ser niñera, exige que físicamente no sean atractivas. Para que no pueda irse con su pareja, ¿no? Sí, porque su pareja se ve que no debe de ser muy de fiar o no está contento con la cara. Yo qué sé. Yo cuando lo escuché el otro día y decía, digo, ¿de verdad pone esas condiciones? Digo, pues es que a lo mejor a la persona que contrata es la persona más feliz del mundo. Otra cosa es que el físico, pues oye, sea el que sea, ¿no? Y no la puede tocar ni mirarla a los ojos. Bueno, pues nadie es feo. Nadie es feo. Que te puede dar pereza editar, no edites. No edites. Si hay muchos youtubers, muchos streamers que no editan sus contenidos, que tienen a alguien, pues que se los edita. ¿Por qué crees que la gente se ha ido a Twitch? Porque no quiere editar y estás en directos. Claro. Si no quieres editar, pues haz vídeos en RAW, en directo o directamente en RAW. ¿Que te gusta editar? Pues no lo editas. Pero al final es sentirse cómodo. Si no te sientes cómodo, no va a aguantar. ¿Por qué voy a ir ficando aguanta? Pues no tengo ni idea, pero ¿por qué voy a ir ficando aguanta? Porque hacemos lo que nos sale de allí. Básicamente por eso, yo creo que es una buena motivación. Hacer las cosas incomplejos. Haced lo que os apetece. Exacto. Es el podcast de Side Projects. Solo una persona de los dos tiene Side Projects en continuo desarrollo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. El otro se dedica a criticar los proyectos del otro. Y duramente. En ocasiones duramente. Y implacablemente, además. Yo porque sois amigos, si no hay buenas veces que digo, bueno, ¿cómo se sube esto de tono? Hay mucha confianza, hay mucha confianza. Muchos años. Pues eso. Dani, a ver, ¿nos queda algo en el tintero? Hemos hablado de... Que voy a cerrar la suscripción, que voy a cerrar la memoria. Esto no lo que dijiste. Es verdad que dijiste, hostia, que tengo un... Esto me lo tenías que recordar antes de grabar. Para hacer el cliffhanger al principio, en una bomba nos trae Dani. Tiene truco. Tiene truco. Bombazo informativo. Dani, el primo, cierre la suscripción. Me quito de membersero. Me quito de membersero. Bueno, realmente es una estrategia de manera larga. Tampoco la he inventado yo. Pero, al final, lo que se ha detectado en una membresía es que hay ciertas épocas del año donde hay más altas porque la gente, estas membresías que tienen mucho que ver con formación, lo asimila a principio de curso, a principio de año. Entonces, ahora en noviembre voy a cerrar la suscripción hasta 2023. Todavía no especifico cuándo. 2023 es ya, pero va a ser un tiempecito. Buscando que la gente tenga ahí se pique. Diga, esto me lo voy a perder también porque está cerrado. Y esto otro. ¿Cuándo sale este episodio? Puede ser cuando sale este episodio y a la de ese lado. Puede ser. Bueno, por eso he hecho en noviembre. En el calendario. A ver. Así que, si está abierta, correr. Si está cerrada, pues a esperar. Este episodio sale el 21 de noviembre. Está cerrada. Entonces, ya no tenéis nada que hacer. Bueno, si vais, os apuntáis. Quiero decir, si todo ha ido como tenía que ir, habrá un sitio donde apuntarse y la membresía estará cerrada. Podemos hacer una cosa. Sí. Podemos tener temporalmente un enlace para que los WifiCander se puedan suscribir, lo ponemos a la nota del episodio, que solo sirva para dos días, que estéis escuchando este episodio dos días sin decirla. Os voy a descubrir algo, se puede, pero podéis vosotros porque vosotros sois suscriptores y podréis invitar a gente. ¡Ah! Pues está. Pues pondré mi enlace de referidos. Ahí está. O sea, tendréis esa opción para, bueno, pues para que sí que haya puertas abiertas, pero que las puertas no estén directamente a la vista. Voy a poner mi enlace de referidos para que puedas entrar. Si quieres entrar en web reactiva zona premium danielpremium.io, pero lo voy a poner solo un tiempo. Lo voy a poner solo un tiempo. Luego lo quito de las notas del programa. Para que no pienses para que no pienses ah, bueno, tengo el enlace aquí y entraré cuando me dé la gana con este enlace. No, 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 claro. Es que si no, si no, no tiene gracia, ¿no? Esto de que cierres la membresía cuando voy a tener un enlace aquí permanentemente. Claro, no, no. Todo lo permanente además es como que no tiene tanto valor. Hay que... El efecto de menear el árbol siempre es ahora, aquí, esto ya está pasando. Y luego ya, pues ya se verá otra cosa. Esto es al final lo que hizo Clubhouse o lo que hizo Facebook al principio de solo por invitación podías entrar y punto, se acabó. Sí, o nudista investor, ¿no? También lo hace. Bueno, creo que la gente que está dentro tiene unas invitaciones que al final es una metodología también para aumentar el interés, ¿no? Creo que las membresías necesitan siempre que pinches a la gente para que dé el último paso. Si estás en el formato de intentar captar y no hay nada realmente que impulse eso y el contenido habitualmente no es suficiente o no para un porcentaje de gente que está calentita y esté cercana no tiene ese efecto, hay que buscar el descuento, hay que buscar el cierre, hay que buscar el aumento de precio. Si estas cosas las hace gente como un nudista investor que tiene mucha capacidad para conseguir ventas, quiere decir que no lo hace por capricho, sino lo hace porque sabe que funciona, ¿no? Porque muchas veces dicen no, es que yo veo que boluda, por ejemplo, no lo hace nunca. Bueno, pero boluda tiene otra metodología para acceder a que la gente le compre. Perfectamente válida. A mí no me ha funcionado. Entonces, hay que buscar otras cosas. Entonces, no hay que pensar que eres peor porque tienes que optar por esto, ¿no? Simplemente es tu audiencia o la gente a la que tú llegas necesita más empujón para poder entrar porque es menos numerosa, porque tiene más dudas, porque tú no sabes todavía o no has perfilado de forma conveniente el producto que ofreces o qué problema soluciona y tienes que seguir trabajando en ello. Entonces, tienes que compensar esa falta con este tipo de acciones y ver cómo funciona y estudiarlo. ¿Qué funciona? Perfecto. ¿Qué no? Pues nada. Sí, porque además hace un año pusiste lo de la matrícula, lo del CCC. Efectivamente. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. Entonces, pues este año simplemente cierras la inscripción. Eso. No te puedes inscribir y ya está. Te puedes apuntar a la lista de espera. Te puedes apuntar a la lista de espera. Habrá lista de espera. Habrá lista de espera, eso sí, claro. Pero ¿qué es cuando se va a alguien? ¿Lista de espera? No, lista de espera es que cuando vuelva a abrir yo te aviso. Ah, vale. Pero puede ser que lo haya cambiado de idea, ¿no? Puede ser que hayas cambiado de idea o puede ser que yo te ofrezca solamente para los primeros que entren cuando se abre la lista de espera un precio espectacular. Ah, claro. Claro. Cuando vuelves a calentarte otra vez o yo te voy calentando en los días previos. Yo como miembro me puedo también apuntar a la lista de espera. ¿Te puedes apuntar a la lista de espera? ¿Para el precio espectacular? Sí, sí. Aunque yo mantengo la estrategia de nunca el precio es tan bueno como el de los que están dentro. Vale. Buena táctica, sí. Es verdad que con cantidades tan pequeñas hay que ir al fino, pero nunca el precio puede ser tan espectacular como para que alguien que ya esté, diga, me doy de baja y me vuelvo a apuntar. No. O por lo menos para que las matemáticas sean complicadas. Y una matrícula ayuda mucho a que las matemáticas sean más complicadas. Correcto, correcto. Muy bien. Buena pregunta, Dani. Buen paz. Dí, Robert. ¿Has calculado o tienes pensado un número o algo en plan de sale bien, vale, sigo, sale mal, uy, no, pues tío para atrás este cambio? No. No, 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 no tengo un número pensado. En junio, otro de los factores del burnout, ya que antes me estuviste preguntando, otro de los factores, bueno, un factor que ayudó a todo eso, ya digo que no fue solo una cosa, fue que hice una campañita y no se apuntó nadie. No acerté con el formato. Entonces, viéndolo desde la perspectiva del tiempo, dices, pues normal que no se apuntara a nadie, porque tampoco era el mejor momento, ni tú estabas enfocándolo hacia ahí y la mayor parte de la gente que se apuntó ya estaba dentro, ¿no? Entonces, aquí la expectativa es ver cómo funciona. Si yo, por lo que intuyo, es que siempre que pones límites, alguien cae, alguien cae. Entonces, si esa persona que dudaba cae justo en ese momento y no se va a otro sitio, estupendo. Y si en ese medio tiempo los que estáis dentro tenéis algún incentivo por invitar a gente que entre, que yo ya he visto que eso está pasando, hay gente que es capaz de incentivar a compañeros y demás para que al final terminen entrando, también eso será un factor positivo que no teníamos descubierto o no teníamos trabajando hasta ahora. Que fuerais prescriptores de la marca. Muy bien. Pues me parece espectacular. Ya nos lo contarás. Ya nos, ya te invitaremos en otro año y medio para que nos lo cuente. Y así pues, nos puedes decir qué tal te fue, qué tal te fue esa aventura. Ojalá que esté en Bali, hay un poco más al sur de donde va, de donde va a estar Robert. A ver, porque con mil lejos al mes vives como un rey allí, o sea, te puedes ir ya si quieres, te vas con el potatil y el micrófono y ya está. Bueno, tú sabes que las tasas impositivas en España son un poco altas. Bueno, pues te vas a vivir allí pagando los impuestos allí y no en España. Pero qué pereza cambiarlo todo. Que me tengo que buscar un asesor balinés de fiscal. Uf, y luego no puedo volver a España, vengo de turista casi, ¿no? Bueno, si menos medio año sí de turista. Pero turista en tu propio país, que es demencial. Es lo que me pasa a mí, es lo que me pasa a mí. Bueno, nos hemos pasado 20 minutos, o sea, hemos hecho un episodio y medio ya en este último episodio. Está muy bien. Pero claro, viniendo Dani ya sabíamos que algo iba a pasar. Yo he estado muy discreto hoy, yo he estado muy discreto. Sí, sí, sí. ¿Hay algo que nos hemos dejado en el tintero? Yo creo que no, yo creo que me he estado en un repaso estupendo, yo he estado súper a gusto. Podríamos estar aquí de 50 horas, pero yo creo que mejor dejar cositas por contar. Exacto, exacto. Siempre hay que dejar con ganas a la gente. Siempre, cuando te hace una entrevista tienes que dejar entrevistado con ganas para que te vuelva a entrevistar. Claro que sí, entonces no os he contado todo, ¿no? Exacto, exacto. Hay que dejar cosas para dentro de un año y medio, para dentro de un año y medio. Pues Ani, tú despides el programa, tú despides la segunda parte, la despide el invitado, esto es algo que no se hacía hace un año y medio cuando viniste, lo añadimos más tarde, pero como escuchas modificando, ya lo sabes, que tú despides el episodio con lo que quieras. Si te alargas mucho, yo me voy y hacer la grabación. Siempre dicen lo mismo, pero no hay nadie tan pesado, ¿no? Como para que tú te pilles la maleta y te vas. Bueno, pues yo sí quiero decir algo en favor de Abel y Robert, de Robert y Abel. Son dos personas que cuando yo las conocí, para mí fueron aire fresco dentro del ámbito de personas que yo conocía, como diría mi padre, le estás metiéndome en la pelota, ¿eh? Sí, sí, sí. El sobre que te he prometido te lo paso. Ahí está, jamoncito, el sobre, por favor, de bellota, ¿eh? Nada, no me mandes marranadas. Así que, si te gusta lo que hacen y les quieres apoyar y quieres además escuchar cómo se pelean en la versión premium de este mismo podcast, yo te digo, entra, entra, mira, dices, es que no se lo me van a encontrar, pues entras un mes, entras un mes y pruebas y ya está. Es que los que estáis en el premium no sabéis lo que os vais a encontrar la semana siguiente. Exactamente, eso es una caja de sorpresas. Tú miras a ver el tiempo que va a durar el episodio y según el tiempo del episodio ya sabéis, se ha habido más o menos bronca. Dentro del, dentro del, si es más largo, ya sabes que a Abel se le ha subido la tensión con algo que dice Robert que no se puede hacer o que eso no es así, ¿no? Entonces, es un poco como volver al programa que tenía Letizia Sabater que había gente que se pegaba en la tele, ¿no? Pero con una cosa formativa porque al final uno está trabajando en su side project y el otro quiere que le salgan bien. O sea, los dos tienen el mismo propósito que es que triunfar, ¿no? En este caso es verdad que el que pone ahí carne en el asador en el side project es Robert, pero claro, Abel está empujando para que le funcione. Abel empuja todo lo que es el podcast que yo no hago una mierda. Yo quiero que triunfe más que el propio Robert porque a veces le doy consejos para que lo haga bien y no me hace caso es que es el que se auto... El problema es que todas mis ideas a Abel no le gustan, me critica para que haga sus ideas porque él no las quiere hacer, quiere que las haga yo. Claro, pero qué bonito es eso de ver ideas en disputa de algo que tiene uno en la cabeza y tener un amigo que está dispuesto a hacer eso. Bueno, pues esa es mi despedida. Si te gusta esta pareja sin invitados es aún mejor. Así que ahí al webificando el premio. Y nada, un placer ponernos aquí a escuchar el siguiente episodio cuando venga que seguro que viene otro invitado espectacular. Y lo va a ser. Muchas gracias. Suscribete a mi web en web reactiva zonapremio.io Hasta luego. Adiós. Chao.